Hola mi linda gente, aquí tomando otro video pequeño, cortito para enseñarles lo que estos ingratos están haciendo con mi mata de ruda miren lo que están haciendo estos animales horribles estos animales tan feos uy, hasta los cachos sacan también no los toca miren miren esto que animales más odiosos se están hartando toda mi planta ay Dios santo, que feo esto uy no, eso no puede ser que se están comiendo mi planta miren esto miren como están aquí uy no, que feo esto recordaba que yo tengo una hermana que a mi hermana otra hermana le tiraba los gusanos encima de esto daba grito a la pobrecita más bien quedó bien espantada con estos animales tan feos miren esto aquí está otro miren esto ay que horrible Dios santo y tiene un montón ya los voy a matar estos diálogos créanme que estos animales me comen toda mi planta me están comiendo toda mi mis mi matita de ruda tan linda que está miren esta ruda esta ruda yo la traje bien bebecita y miren que bella está están bien lindas es que yo amo las plantas créanme creo que cuando uno ama las plantas todo se pega todo pero estos ingratos me están comiendo mi mata bueno mi gente bella nomás quería hacerle este cortito video para que lo miren que estos animales del diablo me estaban comiendo las plantas miren hay como unos 6 aquí está otro uy Dios un montón de animales creo que así está la otra bueno lo que les quería mostrar hoy es que voy a mudar todas mis plantas para el basement todas están aquí como pueden ver aquí está esta esta es voy a contar las historias rápidas de esta planta creo que muchos la conocen esta planta se llama flor de la jovita creo que se le llama porque cuando ya viene las llenas de la mañana y se llega a mediodía la planta sale pero ya cuando ya llega como de tipo dos o tres la planta se va escondiendo creo que se le llama la flor de la jovita aquí está y pienso que esta planta yo ya la tengo por dos años la maceta la fui a tirar allá en este lado sin saber que la planta iba a vivir de nuevo porque ahí dice que no no sobrevive por el frío que hace aquí entonces me sorprendió y yo voy a la tierra a echarla a otro lugar y voy viendo que iban haciendo de nuevo y miren como está la voy a pasar a otra maceta muy bonita entonces les voy a mostrar aquí las plantas que voy a estar trayendo van a ir cada año cada año yo las pongo dentro porque se mueren con el frío les voy a mostrar una esta este yo me lo encontré en una casa cuando fui a limpiar lo habían dejado y era más más pequeñito y miren como se hizo mami acercate un poquito más no muy leído se hizo bien hecho bastantes penas no sé si va va a crecer más si lo puse aquí este otro cada planta tiene su historia esta planta es muy linda cuando yo empecé a construir la casa la había dejado afuera para verano y los graciosos de los trabajadores tiraron todo encima de esta planta me la quebraron esperanme que me dolió creo que hasta lloré de enojada que estaba y dejaron esto todo quebrado mejor y también lo hace de nuevo y pues hablando mal de los trabajadores hasta la quebré yo eso me pasa por oxicona bueno pero está muy bonita esto es algo tan lindo para mí créanme pensé que no crecía tanto esto lo compré como por aquí de pequeño miren como va aquí traen dos babies que van haciendo aquí está uno lindo lindo a mí me gusta cómo la planta se está afriando y aquí está el otro este chiquito que está aquí y esta maceta yo me la encontré también y la puse aquí no sé para qué usaban esta maceta pero esta no era una maceta la encontré dentro de la casa mucha gente mucha gente a veces que yo limpio casa se va y dejan cosas tiradas yo siempre recojo las cosas que me gustan me las traigo esta planta también siempre la traigo para abajo porque me gusta ponerlas todas que estén juntas y esta así esta planta me encanta porque miren el color que tiene debajo bella bella nadie me está preguntando pero esta planta me costó 89 dólares que después me arrepentí y yo dije ay tan cara pero como algo que a mí me gusta a veces me encapricho y me traigo las cosas que me gustan es muy lindo cuando uno ama las plantas pero no digo yo que son mis niñas consentidas porque aunque no crean ustedes las plantas las plantas le dan como no sé esa paz a uno esa alegría cuando uno nos entiende que créanme que a mí yo soy una de esas que a veces uno se siente triste ¿verdad? y yo digo y voy a a mis plantas mejor fíjame que se se sale eso no sé sale eso como yo uno a veces trae pero me gusta siempre por eso mis plantas las quiero tanto miren ese señor se me murió no sé qué le pasó miren esta plantita me gusta porque miren cómo van creciendo bueno y yo no sé porque crecen tan alta se quebró yo creo que eso es lo que le pasó a ella se quebró y ni siquiera logró crecer la hoja quedó así pero a ver qué pasa esta otra la verdad no sé cómo se llama ese estilo de plantas pero también la traje pequeña miren el tamaño que lleva muy bonita me encanta bien muy linda bien este otro recuerdo siempre recuerdo yo a mi mamá mi mamá tenía tanto jardín en casa que que mi madre siempre también ella quiso tanta amo a las plantas que créanme que siempre recuerdo a mi madre yo en paz y canse porque yo no la tengo ella siempre le gustaba esto recuerdo pero ya tenía unos así pero de ese tamaño pero eran un redondito todo y así lindo entonces otro día me fui agondito entonces traje este que ese no tiene ni gracia y entonces dije ay qué lindo y luego pero pues como si también estaba algo arrepentida de haber comprado esto porque miren 24 dólares cuesta pero los los pendientes que llevan llevan mucho hijo así que este es el pequeño video que yo les quería traer a ustedes espero que me acompañen a ver el video comentenme a cuantos caballeros les gustan las plantas porque aquí a mi esposo él es bien él es bien como le puedo decir no las plantas no a él no le gustan mucho si tal vez le gustan pero nunca lo veo yo que es atraído por las plantas en cambio yo sí pero creo que hay caballeros que sí les gustan las plantas y cuidan también porque yo conozco uno de ellos mi jefe mi jefe adora las plantas por cierto saludo a él y a las muchachas o señoras comentenme a cuantas no les gustan tener plantas en su casa espero que le puedan seguir siempre suscríbanse este manito arriba arriba bien arriba y compartan los videos también tengo otra cosita en mente que se me olvidó ahorita miren todo no lo adelanten me gustaría que el video siempre lo vieron siempre hasta el final y apoyen apoyen mi canal y también a toda esa gente que están empezando como yo también merecen ese apoyo verdad de toda esa gente que ya creció y saben que es estar haciendo este tipo de videos que no es muy fácil que se vea pero yo aquí le ando echando ganas a ver que como mi canal crece verdad así que bueno es hasta esto es todo bueno pero antes de despedirme déjenme saludar a una persona que es especial para mí que es la suegra así que beso abrazo a la señora Tony que es la madre de mi esposo verdad así va señora le prometí un saludo y así que aquí se le estoy dando saludo a todas sus familias sus hijos y prontito les traeré otro video espero que no se pierdan mi video cada vez que haga siempre compartanlo a a los familiares a donde quieran ustedes mandar mi video me gustaría así que eso es todo por hoy me despido con ustedes como siempre los veo en el otro video hasta pronto bye bye un saludo